Gol de Federico Valverde Tremendo lo del pajarito y acá la va a revisar el árbitro Mota Atención porque insisto, la falta existe Quedará bajo criterio del árbitro Si es o no para cobrar penal teniendo en cuenta que la jugada se diluía Pero Sosa se regala, ¿qué quieren que les diga? Tal vez esta es una jugada como aquella de aquel Ramos con Leandro Sur ¿Te acordás en la Supercopa? Una pelota en la que Ramos innecesariamente agarra al hombre de Plaza Colonia Ahí es distinto porque Leandro Sur no es que se cae por el agarrón de Ramos Sino como que se frena Acá Lozano es derribado por el futbolista de Cerrito Porque es penal ¿No tiene más cámaras el bar? Si hay una cámara de atrás del arco Se va a notar exactamente ¿Vos sabés que yo lo veo levantar los brazos al jugador de Cerrito? Como no hice nada Y da la sensación que lo agarra Pero yo no veo claramente que lo agarre Tiene que haber una cámara de atrás del arco Por como detiene la carrera Lozano es evidente que lo agarra Y que lo frena Después la pelota termina en las manos de Gentil Entonces claro, es el único atenuate que puede encontrar el árbitro Para no sancionar el penal Desde el punto de vista del contacto Es penal Tus vacaciones Ven a disfrutarlas en familia en Solanas Punte del Este Actividades para chicos de todas las edades Restaurantes, piscinas, canchas Para practicar tu deporte y mucho más Reserva hoy en solanasvacation.com.uv Bueno, Mota la revisa Mota la analiza Mota resuelve que Mota resuelve que Penal Y sí Penal, penal, penal Para Peñaroli Amarilla para Anthony Sosa Que la verdad Se regaló Un regalito le deja al club atlético Peñaroli El futbolista 26 de Cerrito Que claramente lo sujeta Lo tira Y lo derriba Al futbolista Lozano Lo tira de la camiseta Y lo derriba al suelo Oscar, no hay mucho para vuelta No hay mucha vuelta que darle Totalmente Lo único que podía entender el árbitro Era que la pelota Como terminaba las manos del arquero Lozano no tenía ninguna chance de llegar Y desestimarla Pero desde el punto de vista del contacto Lo frenó absolutamente la guerra Eso también muchas veces pasa Cuando jugadores ofensivos Se ven obligados Por necesidad A tener que ejecutar maniobras defensivas Esto fue una tontería de Sosa De no estar acostumbrado a marcar adentro del área Y es un penal tonto bien cobrado Sí, yo creo que Como te dije A mí lo que me parece bárbaro Es que el árbitro vaya La vea Y tome la decisión La sensación que da Por el movimiento de Lozano Es que lo agarra Yo no la veo tan clara Pero es irreprochable El árbitro fue La vio Decidió Y cobró Punto y aparte Me parece que Para eso Tiene que servir el bar Bueno, penal para Peñarol Que atención Busca abrir la cuenta En 22 Descubrí una calidad de imagen Y definición excepcional Con los Smart TV OLED De LG Disfrutalos con el Magic Remote Y viví una nueva experiencia Para mirar tele Conoce más en eltienda.com.uy Llegará Ventancur Para rematar En 22 y medio Del primer tiempo Hay penal para Peñarol Hacia la desierta Tribuna Cataldi Llegará el Saltenio Se mueve Centilio En la nida En sentencia Ahí viene Rubén Daniel Ventancur Es gol ¡Gol! 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 De Peñarol El Saltenio Rubén Daniel Ventancur Cambia penal por gol Pelota a un lado Arquero al otro 23 del primer tiempo Tranquilidad Encuentra Peñarol En el arranque Ventancur Dille Que gana el Carbonero 1 a 0 Frente a Cerrito Había tenido jugadas muy claras Peñarol Y no había podido concretar Ya estaba transformando A Gentilio en figura Y la verdad Que tal vez en la jugada Menos esperada Con un error grosero De Sosa En una pelota Que no iba a terminar En nada importante A favor de Peñarol Encuentra la chance De ganar tranquilidad Y otra vez Tomar confianza La agarró Ventancur Lo ejecutó De manera correcta El arquero Gentilio Fue para el otro costado A la definición Que terminó poniendo El Saltenio Peñarol gana 1 a 0 Y es mucho más Que solo ir ganando 1 a 0 Penal muy bien ejecutado Por Ventancur Penal innecesario De Sosa Si Peñarol La tenía más o menos fácil Ahora me parece Que se hace muchísimo Más sencillo Viví la emoción Del fútbol En tuya y mía Por El Espectador Ayer Gané de nuevo Es verdad Con dos bolsitos Es verdad Es verdad Pero esto como la pelota Jorge La pelota es mía Y hago lo que quiero El juego lo invité yo Y yo digo si yo Cuando se haga Cuando se hace Perdón Ojo que acá la pierde Se la esperaba De Escarone Pase de Busquets Por este sector Cristóforo Adentro para Sarabia Para mí Cristóforo Es de los pocos Que se salva En este flojísimo Rendimiento de Peñarol Una vez más ¿Qué querés que te diga? Para mí el primer tiempo Fue muy malo ¿Sí? Ah yo no lo vi tan mal ¿Qué querés que te diga? Es decir que veo que puede hacer O que intenta hacer algo Como la gente A ver ahora Que viene Peñarol Con Vendancur en el área Cayó No pasa nada Saca Cerrito Saca Cerrito Por parte de Soto Seré ¿De qué lado estás? Estoy mucho más del lado de Oscar Bien clarito Por derecha viene otra vez Menose Menose jugando para Busquets Que ya se desprende como puntero Ezequiel con pelota dominada Logró servir el centro Cerrado Increíble Gol De Peñarol Busquets Que se mata de risa Porque claramente Quiso meter un centro Pero no lo hizo bien La fortuna estuvo de su lado Y el balón se mete En el primer palo de Gentilio Que jamás esperó ese envío En 14 del complemento Busquets Que la había macaneado En el gol de Cerrito Pone arriba Peñarol El fútbol da revancha Dicen 14 del segundo tiempo De casualidad Peñarol 2 Cerrito 1 Ezequiel Busquets De los partidos más raros Más extraños Que podemos observar En el fútbol uruguayo Seguro A lo largo de esta temporada Un Peñarol que estaba sin respuesta Un Peñarol que le costaba Agarrar la pelota Un Peñarol que empezaba a sufrir Con Cerrito Encuentra con una acción Absolutamente casual Y de uno de los futbolistas Y de uno de los futbolistas Que la estaba pasando peor La jugada Y la acción Que termina Desnivelando otra vez El marcador a favor de Peñarol Un centro de Busquets Se transformó En el segundo Del carbonero Que ahora sí A falta de media hora Debería empezar A resolver todo Hay goles raros Hay goles muy raros Y después está el gol de Busquets Porque la verdad Tiró un centro De tres cuartas canchas Gentilio estaba parado Borde del área chica Esperando que la pelota Cayera en el punto penal Una pelota fácil Para el arquero No reaccionó a tiempo Y la pelota Se le termina colando Con él mismo Adentro del arco Viví la emoción Del fútbol Tuya y mía Por el espectador Abrazo enorme A todos los que 877 Revienta la pelota Al fondo carbonero Balón que llega Para Ventancur En el área Cayó penal 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 Peinó Rivero Buscaba a Ventancur Se acomodaba en el área Y mirá Ventancur Si yo no leí más los labios Y le dijo a Rivero Dale vos Para que Rivero Pueda definitivamente Sacarse la mufa Y mojar con Peñaroy Penal Penal Que pita Motta Sin dudar Reclama todo Cerrito Amarilla Para Sentir Lo que viste Tiempo real Oscar Lo puede liquidar Peñaroy Lo primero que quiero decir Es que por lo bajo Dije recién fuera de micrófono Rivero no tocó la pelota En todo el partido Desde que entró Bueno, acá participa Y es una participación importante Porque de cabeza Y de espalda del arco Coloca el balón En la zona del área Para mí es penal Jorge Fernando Te escucha A mí me pareció penal también al tiempo real Sí, a mí me pareció falta No enorme así, no una falta clarísima que no la puedo discutir Pero sí creo que haya habido falta A ver, a ver A ver, a ver Sí, se resbala Soto y lo tira del short claramente Se resbala Soto Y lo tira del short a Ventancur hacia atrás Que obviamente se deja caer, pero el penal es indiscutible, Jorge Dos penales muy tontos de la gente de Cerrito Salvo que lo que está reclamando la gente de Cerrito Sea que le pegó en la mano a Ventancur, cosa que no la vi Es penal Bueno, claro, Cerrito está reclamando que falta antes de Rivero Cerrito está reclamando que falta antes de Rivero Yo en este momento tengo 45 minutos del segundo tiempo Peñarol está ganando 2 a 1 y quiero ser bien claro en el concepto Si el penal se confirma Peñarol no lo convierte Y Cerrito empata, o ni te digo gana este partido Yo me comprometo contigo, Carbelo A que hasta el 31 de diciembre de este año 2022 Por tuya y mía en El Espectador Este humilde servidor no vuelve a relatar a Peñarol Es una falta de respeto a la audiencia, ¿no? Sí, claro La gente quiere que relate Bueno, también, pero escuchá, también Pará, tiene que arreglar el penal Empatar Cerrito y ganar todavía No, no, o empatar, dije, empatar, empatar o ganar Aquí ya está moviendo un partido bravo Yo no lo veo tan lejos Comprometete a traer masita No, 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 quiero hacer algo Uy, como llueve Quiero hacer algo hasta el 31 de diciembre Bueno, vos sabés lo que pasa cuando llueve, ¿no? Ay, goles agónicos Bueno, Ventancur se prepara Si Peñarol no gana este partido con un penal Para abrir dos goles de ventaja en 46 de complemento Me voy caminando con lluvia Del campeón del siglo de no te digo hasta casa Hasta el aeropuerto Hasta tu casa No, no llego hasta casa Con el de lluvia no llego, me enfermo Bueno, hasta el aeropuerto Hasta el aeropuerto Te mando una foto y ahí me mandas un Uber Perfecto O un taxi mejor Somos amigos del taxi 46 de complemento De 49 Ganando Peñarol 2 a 1 Ventancur en la línea Para rematar el penal Llega Rubén para liquidarlo Ventancur ¡Gol! No camino ¡Gol! 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 De Peñarol que lo liquida Otra vez el salteño Otra vez Ventancur Otra vez de penal En este caso Remate fuerte y cruzado Que sí, adivina Gentilio Pero no puede rechazar Y yo no digo que esta sea alegría desmesurada Ni mucho menos Pero sí, alivio para el club atlético Peñarol Que va a volver a sumar de a tres Dobletes de Ventancur Doblete de penal No pasaron nueve meses Pero créanme que para Peñarol Esto fue un parto Estaba sufriendo No la pasaba bien Estaba escondido En su propio campo Era Cerrito el que iba a buscar Estaba atado el carbonero Nervioso No le salía nada Casi no había vuelto a atacar Y cuando volvió a atacar Encuentra esta pelota Encuentra este penal Bien cobrado por Motti Y Ventancur Le da tranquilidad Ahora sí a Peñarol Y yo creo que lo más importante Más allá de que ganar Era muy importante Es que Ventancur Puede recuperar algo de confianza Pateó muy bien los dos penales La verdad Peñarol Tenía que ganar este partido Tenía que marcar una diferencia Nunca pensé Que la fuera a marcar de esta forma Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por El Espectador Va a ganar Peñarol Gracias por ver el video